Hola, soy el Dr. Víctor Alfaro Bando, cardiólogo intervencionista del Centro Cardiológico de Excelencia. La diabetes es una enfermedad grave. Seguir tu plan de tratamiento para la diabetes conlleva un compromiso permanente. Sin embargo, tus esfuerzos valen la pena. Un control riguroso de la diabetes puede reducir el riesgo de tener complicaciones graves, incluso aquellas que puedan poner en riesgo la vida. Queremos compartir con ustedes varios consejos para asumir un compromiso activo en el cuidado de la diabetes y disfrutar de un futuro más saludable. Comprometase a controlar su diabetes. Infórmate sobre todo lo que puedas acerca de la diabetes. Haz que la alimentación saludable y la actividad física sean parte de tu rutina diaria. Mantén un peso saludable. Mídete la glucosa en la sangre y sigue las indicaciones de tu médico para controlar el nivel de azúcar. Toma los medicamentos según las indicaciones. No fumes. Evita fumar o deja de fumar si lo haces. Fumar aumenta tu riesgo de tener diabetes tipo 2 y varias complicaciones de la diabetes que incluyen reducción del flujo sanguíneo en las piernas y los pies, lo que puede provocar infecciones, úlceras que no cicatrizan y una posible amputación. Control más deficiente de la glucosa en la sangre, enfermedades cardíacas, accidente cerebrovascular, enfermedades oculares que pueden provocar ceguera, daño en los nervios, enfermedad renal, muerte prematura. Habla con tu médico sobre las maneras que hay para ayudarte a dejar de fumar. Mantén tu presión arterial y tu colesterol bajo control. Al igual que la diabetes, la presión arterial alta puede dañar los vasos sanguíneos. El colesterol alto también es una preocupación ya que el daño resultante suele ser peor y desarrollarse más rápido cuando se tiene diabetes. Cuando estas afecciones se combinan pueden provocar un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular u otros. Tener una alimentación sana con bajo contenido de grasas y sal, evitar el exceso de alcohol y hacer ejercicio de forma regular puede ser muy útil para controlar la presión arterial y el colesterol. Su médico también puede recomendar que tome medicamentos con receta médica si es necesario. Programe regularmente exámenes físicos y de la vista. Programe de dos a cuatro controles de diabetes al año, además de la revisión médica anual y los exámenes oculares rutinarios. Durante la revisión médica le preguntaremos sobre su nutrición y nivel de actividad física e intentaremos detectar cualquier complicación relacionada con la diabetes, incluidas señales de daño renal, daño en los nervios y enfermedades cardíacas. Además, evaluaremos otros problemas médicos. Asimismo, examinaremos sus pies para detectar cualquier problema que pueda necesitar tratamiento. El oftalmólogo comprobará si hay señales de daño en la retina, cataratas y glaucoma. Mantenga sus vacunas al día. La diabetes aumenta el riesgo de contraer ciertas enfermedades. Las vacunas de rutina pueden ayudar a prevenirlas. Pregúntenos sobre la vacuna contra la gripe. Una vacuna anual contra esta puede ayudar a mantenerte sano durante la temporada de gripe y evitar complicaciones graves derivadas por esta afección. La vacuna contra la neumonía solo requiere una dosis. Si tienes complicaciones por la diabetes o eres mayor de 65 años, es posible que necesites una vacuna de refuerzo. La vacuna contra la hepatitis B. Se recomienda a los adultos con diabetes que no hayan recibido previamente la vacuna y que sean menores de 60 años. Si tienes más de 60 años y nunca la has recibido, la vacuna contra la hepatitis B, pregúntanos si es adecuada para ti. Otras vacunas pueden ser también adecuadas, como la del tétanos. Es posible que nosotros también podamos recomendar adicionales. En Centro Cardiológico de Excelencia, estamos en la mejor disposición de ayudarle. Llámenos y agende una cita al 2241-6962 o a nuestro WhatsApp 71 12 30 25 o bien escríbanos a nuestro correo electrónico cardioexcelencia arroba gmail punto com. Es un inmenso placer servirles.